Soy policia Ahí estamos Se atravesaron dos balas John ya hice el punto B, no manches, ese chico chinote Llegaste primero ¿Tengo refuerzos de despido o qué? No sé, soy noob No sé cómo pedirle fuerzas Hey, what's up? ¿Qué hora estás poniendo en mi carro acá? ¿Qué hora estás poniendo en mi carro acá? ¿Qué hora estás poniendo en mi carro? Ah, no, 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 no Eh, wey Eh, me está dando pin ¡No entiendes! Ahí está, ahí está Sí, sí Ok, rápido, porfa Eh, bueno, no apareciste antes de verte ¿Cómo? Vamos Uy, wey Casi me mata, wey El John asesino Estoy usando todo el kit de noobs, ¿ya viste? El Sniper Nada más la RCA, ¿no? El Sniper y las perks El John, el John, nada más está esperando a que este Edgar me distraiga Y luego llegar por la espalda Chiden sucio 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 Los Yaris han llegado Homere Homereo Homereo Sara Yo no solté la granada Ya, 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 tantito, nada más, cuando se rompe el de polad ¡Qué pedo! ¡No! Están muy difíciles, vatos. ¡Oh, mereoca! ¡Nah! ¡No! 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 Se fue a la playa. Es que no tengo arma de cerca. Tienes que hacer el punto. Me están rapeando. WTF? Güey, te fijaste los primeros dos tiros se los trago güey. Se los trago güey. Se los trago. Notarlo. No. No. Esto es un punto. Te voy a llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!